Bienvenidos amigos a otro video mas, en esta ocasión estamos con otro episodio mas de zombies que espero que les encante, que les guste mucho Vamos por aqui, derechito y luego era por aca, si esta moto esta bastante cool, ya la habia traído en la temporada numero 2 o 3 de zombies Y la verdad, tuvo bastante apoyo, si no han ido a ver toda esa temporada, vayan a verla, esta bastante chida, bastante cool Y el dia de hoy, vamos a ir al aeropuerto amigos, porque ocupamos un helicoptero, un avion, una avioneta, lo que sea Porque ocupamos llegar a una base que han construido en la montaña Chilar, si no me equivoco el nombre Entonces tenemos que llegar hasta alla para ver que han hecho, si hay sociedad, si hay una comunidad de ahi Ahorita vamos a ir al aeropuerto, antes que nada, porque tenemos que tomar ese helicóptero, avioneta, avion, lo que sea Vamos rapidamente, vean esto, vean esto No, 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 no Viene, 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 viene Y No paso nada Vamos nuevamente, vamos Perfecto, perfecto Lo bueno es que esta motocicleta vuela y todo, pero no la necesito Yo lo que necesito es un helicóptero o algún avion o algo por el estilo Nos espero encontrar algo, antes que nada, voy a ir a uno que esta por aqui Que es el helipuerto, un helipuerto muy muy pequeño Pero veamos si hay algún helicóptero o algo que nos pueda funcionar Porque nunca sabemos Y hay que ver todas las posibilidades, ok Por aqui no es Por aqui tampoco Creo que es por aqui derecho Vamos a ver si podemos lograrlo Si No, 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 no Ok, excelente, excelente Uhuhu Aqui es, aqui es, aqui es Aqui, aqui, aqui es Vuelta Creo que no hay nada Obviamente porque es un Un apocalipsis zombie Todo se termina Pero ahorita vamos a ver si encontramos algo Ojalá que si Donde esta, donde esta No veo absolutamente nada No, 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 no 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 manches Bueno, vamonos Vamonos Esta cosa no se quiere detener amigos Lo bueno es que ya estamos muy cortitos desde el aeropuerto Aquí, llegando, llegando Vamos llegando Estamos llegando No, 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 cuidado No manches, casi Vean esto, vean Esta hermosura Uhuhu Ahora El trabajo aqui Es buscar Un avion Un helicoptero Algo que nos funcione Adecuadamente Para llegar a esa base Uhuhu Vamos, vamos, vamos Debe de haber algo por aqui Por favor Si no tendre que irme En esta motocicleta Aunque no quiero Porque no es tan rapida Que digamos Y como pidieron ver No aterriza de la manera adecuada Dime que si hay Dime que si hay uno No 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 hay ningún helicoptero En serio Ni avioneta Nada, nada No, no hay nada aqui Aca derecha Tampoco Puros zombies Vamos a ver De esta parte Amigos Vamos a ver Aquí derechito A ver si aqui hay una A veces aqui hay Algunas estacionadas Sin ver nada Amigos No hay Nada de información De una avioneta Ni un helicoptero Avion Nada, nada De nada No puede ser En serio No, no hay nada Ok Alright, alright Vamonos Vamonos de aqui Amigos He encontrado un helicoptero Aqui en lo que es Como la estacion de policias Vamos rapidamente Hasta alla Este me va a funcionar Bastante, bastante bien Pero ahora Ha llegado el momento De saber donde esta Entonces Sigamos Buscando Y muchos se han de preguntar ¿Qué pasa con tu voz? ¿Por qué se escucha así? ¿Por qué te escuchas como medio dormido? Si amigos Es muy temprano Estoy grabando este video Porque Tengo mucha tarea Entonces tengo que adelantar todo Tengo que mover el espacio Tiempo Realidad Todo Para poder alcanzarse mis tareas Que son para hoy Entonces Si amigos Aunque sea sábado Te dejan tareas Si las tienes que mandar a correos Eso No me agrada para nada Pero Bueno Aqui esta el video Y espero que les encante Que les guste mucho Que sea muy apoyado Ahora ha llegado el momento Les digo de Buscar donde esta La La base Porque No veo nada aqui Vamos a descender un poquito mas Para esta parte Ok Ya Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ahi esta Ahi esta E Esa Uh Ok Estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando A lo invisible A lo invisible Ah no Aqui esta Aqui esta Estamos llegando Perfecto Perfecto Es toda una sociedad Aqui amigos Pero 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 El problema Es que No hay nada Y el piso Y el piso Carnales No manches Amigos Como quieren que aterrice aqui Bueno Aqui puedo aterrizar Aqui Aqui Puedo aterrizar Que es esto Como un tipo parkour Algo asi Ok Perfecto Pues vamos a investigar Vamos a ver que nos encontramos Espero no caerme En serio Con cuidado Con cuidado No 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 Amigos Esto fue un completo fake Miren No cargo Absolutamente nada Creo que porque es Bastante grande Lo que es El mapa Bueno La ciudad de esta Como pueden ver Es una ciudad Completamente Grande Bien construida Y todo Pero al parecer Hay un error De carga de texturas O algo asi Vean Aqui estan las casitas Esta todo Bastante bien Vean esto Aqui vive gente Ya Pero el problema Es que no esta cargando El piso Ese es el dilema Ese es el problema El dia de hoy Como pueden ver Esta bastante bien hecho Casitas Supermercado Arboles Pista de aterrizaje Para que no llegue Ninguna persona Que no sea autorizada Cosas por el estilo Y esta bastante cool Pero aqui el problema Como les comento Es que no se ve No hay piso Y si yo me aviento Pues pasa eso Perfecto Pues me encontre Este carro Y mas que habia Ya que cayeron De la ciudad Ahora Vamos a ir Pues como no funciono Esta casa Vamos a irnos A una casa Esta Para quedarnos Ahi a vivir Amigos En lo que Podemos arreglar Este tipo de cosas Vamos 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 Las llantas No manches No sabia que se caian Poquito de recursos Poquito de recursos Poche bomba Vamos 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 Listo 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 No manches Amigos Esto si se ve Super violento Agresivo Lo que le sigue Recuerden que simplemente es un juego Son zombies Esto nunca lo hagan en la vida real Ni siquiera se les pasa por la mente Esto es una locura Pero Aqui es un juego Entonces no pasa absolutamente nada Pero como les comento En la vida real No hagan absolutamente nada Nada de esto Esto esta super prohibido Pueden ir a prisión Toda la vida O cadena perpetua Entonces No Eso no esta cool Vamos Aqui Siguiente Ok Perfecto Excelente Creo que con estos recursos Vamonos de aqui ya Oh wow Hicimos un Un desorden No vas a prender No vas a prender En serio Me vas a dejar aqui Oh wow No Mis llantas Torito No Vean como esta toda la camioneta Construida y todo Pero Ya esta explotando No tenemos casi llantas Viene 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 Uh 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 Jeje Esta un desorden esto Oh no Manches Ok amigos Creo que acabo de ver un auto Ese ya se incendio Vamos No manches A tiempo Justo a tiempo En serio En serio Justo a tiempo Paso esto Miren Ese bochito Que esta aqui Que si sirve Eh Perfecto No Más autos Más vehiculos Ya que mi bocho Acaba de explotar Vamos a ver si No Ninguno de aqui funciona Creo que me puedo quedar Aca Vean amigos Para no irme muy lejos Porque ocupo salir De caceria Tambien Aqui lo que voy a hacer No señor Usted no Aqui lo que voy a hacer Es instalar unas puertas Puertas Door Ok Aqui Una puertita Ok Perfecto Ya no entra el zombie Excelente Ahora nos falta de esta parte Otra puerta Una Open the door Ahora la puerta Puerta Por favor Gracias Ok Ahi La bloqueamos Excelente Aqui ya no pasa Ningun zombie Y por la parte de aca Tampoco Excelente Perfecto Ahora Vamos a poner Inventario Un campamento Aqui Una fogotita Excelente Y agua limpia No por el momento Una tienda Una casa de campaña Si vamos a poner No 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 manches No manches No manches Como entraron Ah ok Ya vi Ya vi Fallas Fallas No 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 manches Amigos Esto es mucha sangre No se como les encanta esto Listo 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 Perfecto Perfecto Y ahora Vamos a lo que seguia Que era Una Casa Vamos a poner aqui Perfecto Perfecto Y bueno amigos Hasta aqui El video del dia de hoy Que espero que les haya gustado Que les haya encantado mucho Si es asi ya saben Compártanlo Suscriban Siganme en todas mis redes sociales Ya que eso es muy importante Y si El dia de hoy Estuvo muy raro este video Pero pues lamentablemente No todo puede salir Como uno lo espera Pero espero que les haya gustado mucho Y de verdad De verdad Compártanlo en todas sus redes sociales Nos vemos el dia de mañana Con un video nuevo De vida real Que va a estar bastante bueno Bastante cool Y ahora si Nos vemos Hasta la proxima Chau 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 ¡Suscríbete!